buenos días pues aquí tenemos una cápsula muy especial el día de hoy me informaron que va a haber una reunión aquí en la avenida guenambac con el motivo de una nueva obra para una nueva ciclovía así que eso me interesa y les interesa bueno qué padre que hagan ciclovías que hagan cosas interesantes para el ciclismo aquí en cancún y ahorita vamos a ir a ver cómo está el chisme porque bueno no fui invitado pero por ahí me contaron que había ese es a esa ceremonia y está esa presentación así que vamos a ver de qué se trata así que quédense que comenzamos y bien si al parecer si hay una reunión es para verlo de la construcción de lo que va a ser bueno la ciclovía inicia a partir de ahí toda esta que está en este cacho que se puede aprovechar muy bien hasta casa blanca que bien vendría este cachito que es muy importante aquí en la en la avenida guenambac y bueno ya nada más estamos esperando a los funcionarios públicos para que hagan inicio a la reunión y nos platiquen un poquito de qué es lo que se va a vivir y bueno ahorita continuamos ya terminó la reunión ya nos empapamos de todos los pormenores de esta nueva ciclovía que se va a iniciar muy pronto y bueno ahorita entrevistamos a uno de los funcionarios para que nos diera todo a grosso modo de cómo va a estar la jugada porque yo la verdad quedé así con los ojos abiertos cuando dijeron que lo que va a costar cuánto se imaginan que va a costar esta obra y este si va a tener un costo de 27 millones 154 mil pesos así es ustedes mismos lo escucharon es increíble pero vamos a ver de qué se trata esta jugada acompáñenme pues y bueno como les contaba aquí en esta en esta reunión estamos con enrique baños lector de prevención social desarrollo social perdón y bueno nos va a contar rápido a grosso modo para qué se hizo esta reunión y cuál es el objetivo y que gracias qué tal buenos días a todos buenos días sector gracias por el espacio pues comunicarles a todos los que ven tu programa que el día de hoy hicimos la integración de un comité de contraloría social de qué consta o qué hace un comité de contraloría social pues cada vez que hay una obra pública en la cual el gobierno vaya a ejecutar necesita tener dentro de su dentro de su obra pública la supervisión ciudadana y la participación ciudadana para qué para generar una clara transparencia en la ejecución de los recursos el día de hoy nos encontramos y estás aquí presente porque pues tú eres del sector deportivo te vas a hacer un usuario eres un usuario así como todos tus seguidores del del proyecto que se está presentando es un proyecto que va a estar aquí en la monampaca entonces involucra una ciclovía es parte de la obra que se llama ciclovías del zona centro y nosotros como desarrollo social lo que hacemos en la integración ciudadana es un comité está aquí presente la contraloría del estado la contraloría municipal la dirección de obras y obras públicas del municipio y también se encuentra sedetos el involucramiento de los ciudadanos es para que ustedes puedan ser los visores de que la obra sea ejecutada en tiempo sea ejecutada en forma y sea de la mejor calidad posible correcto los tramos que estamos viendo que propusieron es de la plaza de toros exactamente a este sitio que es más o menos enfrente de lo que es como se llama este restaurante está él es la realidad de y casi enfrente cerca casi de innova sport y de este de este punto hasta acá hasta la avenida acaba casi en la tulum casi al alto de casablanca así es correcto cuando tienen programado iniciar la obra que todavía no está programada es un tema que obras públicas está gestionando a través de sus procesos pero lo que ahorita ya está formándose parte del expediente es la participación de ustedes el día de hoy estuvieron presentes un colegio y de la avenida bonampá que estuvo con un representante tenemos una vecina que hizo una propuesta muy muy este importante también un negocio de bicicletas profesionales también estuvo involucrado y obviamente dos entrenadores de atletismo así es el profe guadalupe la maestra y ya todos lo conocen aquí estarán presentes van a ser ellos los responsables de supervisar y ser este dar seguimiento al cumplimiento de esta obra de esta obra bueno te agradecemos mucho de verdad yo estoy muy emocionado porque escuché la cantidad 27 millones de pesos se ve que va a estar increíble imagínate ya 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 quiero ver esa esa obra concluida así como quedó la la de la colosio para que los ciclistas tengamos más movilidad y podamos disfrutar más de un mejor candón así es héctor muchas gracias saludos a todos y quedamos en la supervisión gracias bien ya terminó la reunión ya vieron ya escucharon la entrevista con enrique baños bueno aquí podemos ver dónde sería el inicio de esta obra y bueno yo pienso que con tanta inversión les va a quedar una bonita ciclopista aquí se continúa plaza de toros bien ahí termina bien esto ha sido el resumen de esta lo que va a ser la construcción de esta ciclovía aquí en la avenida bonapack recuerden antes que nada enfoque en su ritmo y nos vemos en la próxima cápsula saludos